Este trabajo que ha sido súper colaborativo, han participado más de 1.400 personas en los talleres de la Corporación Gaudí y esto es producto de esos talleres, o sea, la comunidad puede conocer una técnica específica, la aprende, hace algo, pero para nosotros la Corporación lo más bonito es como toda la inclusión social que ha habido a través de todos estos talleres, pero es un trabajo participativo, de arte colaborativo, en que nosotros a través de una técnica muy especializada como lo es el mosaico, o lo que se conoce más en Barcelona y en Europa como trencadiz, quebrar, quebradizo, le contamos a toda la comunidad que ha participado haciendo este mosaico acerca de la obra de Antonio Gaudí para Rancagua. La obra, el que hayamos intervenido a personas de la comunidad, es para que ellas se hagan parte de esto, y si usted se fija ya lleva cuánto tiempo puesto y no tiene ni una raya, nada, es porque hemos involucrado a toda la comunidad, porque tal como lo dijo la señora Beatriz, aquí han trabajado más de 1.400 personas, entonces es parte de cada una de la gente que trabajó, entonces es un orgullo para Rancagua, para toda la gente que se embebió, ¿cierto?, se embebió con esta técnica que es tan maravillosa y que es tan simple, es como armar un rompecabezas. Hemos contado con aportes de privados y muy especialmente de la Municipalidad de Rancagua, que ha sido como durante varios años ellos nos han colaborado para poder financiar la compra de los materiales. La mano de obra no la hemos valorizado, pero esta es una mano de obra hecha de la comunidad, de los 1.400 personas que han trabajado. Estuvo muy bueno que nos pudieran invitar a participar en este proyecto, porque este proyecto tan lindo de Gaudí, como él lo decía, se pudo aplicar aquí en Chile, en nuestra región, en nuestra comuna. Esto nos va a ayudar a incentivar de que podamos llevar efecto también el proyecto de la capilla, que se quiera hacer aquí en la región, que sería un lugar maravilloso, un lugar sagrado, donde la gente pueda venir a conocer una parte de lo que era el proyecto de Gaudí. Y este mismo proyecto tan lindo como ustedes ven acá, los murales, todo se puede aplicar también en algunas villas, que tengan espacios donde no se puedan ocupar otras cosas, se pueden ocupar en esto, porque es un trabajo maravilloso, maravilloso. Y yo estoy contenta y feliz de haber participado en este proyecto. ¡Gracias!